Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más por el canal de Arudark Sinobi. Hoy vamos a traer un nuevo juego estrenado hoy día 19 de julio de 2022, el juego de Stryke, el juego del gatito este que utilizas en una aventura, es un mundo robótico y es un gatito que va haciendo pues sus cosas de gatos. Juego creado por Annapurna Interactive, el editor y el desarrollador de Bloodwell Studio. Lo único que sé es que utilizas a un gatito y hace cosas de gato, tú lo vas utilizando y en teoría tiene las mecánicas de un gato. Y nada más, no hace falta saber nada más para jugar a este juego. Así que bueno, desde que lo vi en su trailer, en todas las conferencias que hacen de juego, no me acuerdo cuál fue el primer anunciado, me convenció desde la primera vez que lo vi y bueno, me llamaba mucho la atención el tener que usar un gato que, bueno, las mecánicas, bueno, así como se mueve es bastante realista como que parece un gato. No creo que sea muy largo el tipo de juego, no sé en qué se puede basar, seguramente serán buldes, un poco de aventura con saltos, trepar y todas estas cosas que puede hacer un gato, pero no sé exactamente qué más, porque los gatos no hablan, así que no sé cómo se va a comunicar en teoría el personaje del gato como jugador. Pero bueno, todo es un misterio, no he querido ver mucho más aparte del tráiler que se vio cuando se anunció en la conferencia en su día. Y bueno, vamos a jugar a esta aventura gatuna y veremos qué tal es. Yo creo que va a estar bastante divertido y entretenido. Así que no nos entretenemos mucho más y vamos a darle caña. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!